Hola amigos, estamos en un nuevo video con un horno de microondas que presenta la falla clásica en alguna de sus teclas. Esta es una falla repetitiva en todo tipo de hornos de microondas. Vamos a hacer una prueba. Conectamos el horno al tomacorriente y veremos que unas teclas no funcionan. Esta sí, la de inicio no, ni la de parar o stop o reinicio. Aquí dice reinicio, pero esta es la tecla de borrar en otros órganos de microondas. El cero tampoco, algunas otras sí. Y vamos a proceder a revisar la membrana en esta parte frontal sin destapar, el horno de microondas, ya que nada más son tres teclas aparentemente. Esta de lado derecho, el cero y la tecla de inicio que es la más importante. Para poder desprender sin problemas las capas de la membrana, utilizaremos una secadora de pelo y aplicaremos el calor suficiente hasta que reblandezca el pegamento que une estas capas y lo retiraremos poco a poco. Aquí tenemos ya levantada la parte frontal con la de en medio. Las separe y las sujeté con unas pequeñas cintas para poder revisar bien las pistas. Y efectivamente aquí encontramos una pista dañada. la voy a señalar con un láser. Ahí, exactamente ahí, vemos una y dos pistas dañadas. Así que vamos a restaurarlas. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a cortar simplemente unas tiritas de papel aluminio pequeñas y las vamos a pegar con cinta de este tipo exactamente en la línea donde va. El otro lado también y vamos a volver a armarla y hacer la prueba. antes de restaurar estas dos líneas que quedan, vamos a comprobar que nuestro multímetro está midiendo continuidad. Ahí vemos que está midiendo continuidad y vamos a comprobar que no hay entre esta línea y esta. Ahí vemos que no mide. Y de este lado tampoco. Y juntando las puntas, a ver si ahí puedo porque no puedo manipular el celular y las puntas con una sola mano. Ahí está. Vemos que están abiertas. Vamos a restaurar esas últimas dos y continuamos. Para restaurar esas pistas, este es un método simple. Este es un tramo de papel aluminio y cortaremos unas pequeñas tiras aproximadamente del ancho de las pistas dañadas. Esta es una pequeña tira de aluminio. Ya la cortamos. Vamos a cortar el tramo que necesitamos. Y para hacerlo fácilmente, sin complicaciones, vamos a cortar un tramo de cinta transparente. Y colocaremos la tira de aluminio en el lado que tiene pegamento de manera uniforme, que quede sin dobleces. Y ahí tenemos un pequeño tramo. Y la podemos colocar ya en su lugar. La adherimos bien. Vamos a oprimirla un poco para que haga buen contacto. Y ahí ya quedó en su lugar. Ya tenemos todas las pistas restauradas. Antes de proseguir, vamos a medir continuidad de nuevo en las pistas restauradas. Aquí tenemos que el multímetro está marcando. Y vamos ahora a medir las pistas que acabamos de restaurar desde este punto a este. Ahí vemos que. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora desde este punto a la otra pista. Ahí. Y entre esta y esta. También debe de haber continuidad. Ahí está. Ahora sí vamos a proceder a armar y hacer la prueba. Aquí, en principio, lecesito siempre. Ahí está. Ahora sí Bakos, deb NBC. Antes de adherir volvemos a limpiar los puntos de contacto con alcohol isopropílico porque el pegamento puede cubrirlos y no hacer contacto. Lo vamos a limpiar uno por uno de un lado y del otro. Solamente en los puntos donde harán contacto para retirar posibles residuos de pegamento. Ahora si retiramos las cintas con las que habíamos sujetado la parte frontal y volvemos a aplicar aire caliente para adquirirla de nuevo. Antes de hacer la prueba final. Quiero hacer una observación debe tenerse el máximo cuidado al retirar las capas de la membrana y debe aplicarse el calor necesario para que el pegamento con el que están unidos estas partes se reblandezca bien y se pueda desprender sin causar daños o más daños a las líneas o las pistas de carbono impreso. Estas pistas que se encontraron dañadas seguramente ya estaban agrietadas al retirarlas se acabaron de desprender los pequeños tramos de desprender los pequeños tramos que se vieron en el video. Y solo les repito que debe de hacerse con aire caliente ya que de no hacerlo lo que va a provocar es más daños en esas pistas y después va a ser prácticamente imposible restaurarlas. Vamos a seguir con la prueba final bueno vamos a hacer la prueba final ya está conectado el horno al tomacorriente vamos a ponerle un minuto y vamos a darle en la tecla de inicio que es la que no funcionaba ahí tenemos ya el horno trabajando vamos a ponerle pausa de inicio y bueno ahí tenemos que este es un buen método si no es que el mejor para restaurar las pistas abiertas de carbono impreso ya sea en la membrana o puede ser también en el conector de la membrana que va hacia la tarjeta. Bueno eso es todo en este video espero les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video recuerden que yo soy Jesús López muchas gracias por tu atención Gracias por ver el video